Con la participación de todos los sectores de la sociedad, se logró la construcción de la Casa Cuna Luz, Amor y Esperanza, que albergará niñas y niños de 0 a 6 años en situación de desamparo. Informe de actividades, Patricia Mora de Vallejo. Juntos lo vamos a lograr, porque Michoacán está en el corazón de todos. Sistema DIT Michoacán. Gustavo Garibay García, alcalde de Tanuato, Michoacán, fue asesinado durante las primeras horas de este sábado en la cabecera municipal. Según versiones preliminares, un grupo de hombres armados ejecutó al presidente municipal de extracción panista afuera de su domicilio, cuando éste pretendía abordar su vehículo particular. El 31 de octubre del 2012, el edil sufrió un primer atentado y logró salvar su vida. Por varios meses, contó con seguridad personal proporcionada por la federación. Posteriormente, le fue retirada. En diversas entrevistas realizadas por Grupo Imagen Multimedia, el funcionario municipal reconoció temer por su vida. Incluso dijo no confiar en la corporación policíaca local.